¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a Murachep! Bienvenidos a Murachep, el programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que lo paséis más, pero como máximo ¡Bah! ¡Para arriba! Y hoy tenemos noticia, además, ya podríamos decir que CD Projekt es marca de la casa, tenemos noticia de marca de la casa. Ahí lo tenéis, anunciado The Witcher Remake. ¡The Witcher Remake! ¡Me ha salvado el guión de hoy! ¡Me ha salvado el guión de hoy! Con Sonic Frontier tenemos patología, ¿eh? Pero es que el resto era un poquito bloquito y está entrado... ¡Ah! Ahí lo tenéis. Hablaremos de este The Witcher Remake. También de lo de Sonic Frontier. Yo es que... No, no sé qué decir. Os hemos traído gameplay y jugad por vosotros mismos. Luego traigo el informe de resultados fiscales de Xbox. Muy sencillito. 30 segundos, ¿vale? No vamos a pasarnos explicaciones. Luego el Warlong Fallen Dynasty que ya tiene fecha. Se sabía que iba a llegar a principios o al primer trimestre del 2023, pero ahora ya tenemos fecha exacta. Y luego el Multi de Verasomas 2 que podría haber acabado siendo o en trazas de ir hacia un juego como servicio free-to-play. Son cosas que pasan. Tiene bastante más sentido de lo que dices esto, ¿eh? Y se me acaba de ocurrir. Pero es que soy muy inteligente. Es que no puedo. O sea, tienes una idea millonaria. No, tengo algo que... He unido los puntos. A ver. Ya llegaremos, ya llegaremos. ¡Ah, vale! O no, o no, y nunca lo sabréis. Mira, me pone... Me pone Elas, me pone en el chat, a partir de aquí todos son de FullHP. Eso se hace con las suscripciones, que no estás suscrito. Te suscribes y dices, a partir de aquí, todas las suscripciones son de FullHP. Escribirlo en el chat no sirve, sin vergüenza. En este programa se hace el subscriber shame. Literal. Me daría vergüenza no estar suscrito. Y a un suerte que te ha contestado, Micael. Que básicamente te ha contestado para meterse contigo, porque no eres suscriptor. Si no, ni te hablas. Aquí tenemos un lore, tenemos la raid de Nacho Moll, tenemos el suscriptor, marca páginas. Claro, me lo quiero en el chat de José Luis, si sea posible. Bueno, yo soy Arroba y Micael. Me acompaña Arroba y Micael. Buenos días, Enrique. Buenas tardes, Micao. Y Arroba y Micael. Buenas tardes, Víctor. Estoy preocupado. Estoy preocupado porque cuando has hecho lo del búho, recién has sido estábamos callados. Es verdad, ¿eh? Sí, sí. Y no os voy a mentir, yo no tengo miedo a admitir, que ahora mismo tengo miedo. Pero a mí me gusta pensar que cuando venimos desanimados nos vamos viniendo como... Es efervescente. Claro, pero llego como tarde, no sé qué, ya ha entrado yo usted y de repente cuando has empezado a hacer el búho, no te hemos cortado ni nada. No nos has mandado callar y estoy un poco preocupado. Además porque ya me está pasando con todos, con todos los programas, da igual la alineación de Tertuliano que traiga. Por lo que sea, se matan por hablar cuando pido silencio para hacer esos cinco segundos de buenas tardes. A todo el mundo le apetece hablar y se me empiezan a jorar los sonidos. Puede ser. Pues la grabación se me cuela y luego vas a YouTube y lo escuchas a la gente hablar porque no puede callarse la puta boca ni cinco segundos para decir mierda. Yo esto lo voy a achacar a que el otro día vi Wonder Woman 84. Espérate, no he terminado, espérate, espérate. Y ya que estaba con el horror, me he cascado casi todas las pelis desde el tirón. Entonces creo, 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 me he visto Man of Steel. Empecé a ver Batman, Superman, pero no tuve valor de acabarla. No tuve valor de llegar al Marta. A mí Man of Steel tiene una escena de las escenas que más gracia me ha hecho nunca, que es la muerte del padre de Clark Kent. ¿Por qué? Porque hace Clark como, ¡ay! Que te salve, le dice, no, no, déjame morir. Que se lo trae al torneo. Dice, no, no, que te van a ver. ¡No! Precisamente, voy a la velocidad de la luz. O sea, puedo ir a buscarte, llegar al bar, coger el bocata y volver, ¿sabes? Claro. Es que lo hace el Paco. Mucha soledad. Yo gritaría un poco. Yo haría, ¡ah! ¿Qué lo hace? No, no, él se queda ahí. Hombre, es Kevin Costner. Claro, claro. Es Waterworld. Pero, ¿sabes por qué me he visto todas las pelis de DC? ¿O me estoy viendo las pelis de DC? Porque, o sea, fíjate, fíjate, ¿eh? Wonder Woman 84 es tan horrenda que he necesitado ver algo bueno del mismo universo. Bueno. O sea, imagínate el nivel. Bueno. Es tu metadona, Batman contra Superman. Ya te digo, ya te digo, ya te digo. Ha sido horrible. Superman no tiene el problema ese de que él soporta ir a la velocidad de la luz. Pero si llevara a alguien consigo, si fuera a la velocidad de la luz, ¿se destruiría esa persona que lleva brazos? Por supuesto. O lo de que se está cayendo y el lompó más bien. Lo pasaron. Es verdad que si tú te caes, Superman te coge a la velocidad de la luz, lo mismo te desquiebra. Pero que había un tornado. No vaya a la velocidad de la luz, pero, yo qué sé, 100 km hora. Algo que... Pero es que además, muchas veces se da que aparece una baja en un sitio y en otro. Pues mira, vas a coger a tu padre y aparece en Arkansas. Y dices, no, que hemos llegado a salvo. Y ya está. Y también te digo una cosa. El padre se podría haber salvado, ¿eh? El padre solo tenía que cogear un poco. Claro. Mira. Le daba tiempo. Asus ha ganado una suscripción a Adri y Benjino Persi. Muchísimas gracias y tal. Que de hecho dice, Bat Affleck es el best Bat. Yo estoy de acuerdo. A ver, yo no he visto las películas. No veo películas. Hay una cosa que nunca se busca. Es que el actor de Batman le tiene que quedar muy bien el traje. Es importante. O sea, no el traje de Batman, ¿eh? El de etiqueta, el de Bruce Wayne. Yo el problema que tengo con Ben Affleck es que cada vez que veo Ben Affleck no puedo evitarme, no puedo evitar ver al personaje que hacía Mallrats. Cada vez que lo veo, ese personaje de Mallrats. Lo siento, no puedo evitarlo. Ben Affleck tiene una escena en Batman contra Superman en la que lucha contra unos tíos y me parece la mejor escena de pelea de Batman. O sea, es puro Arkham Asylum y demás. Pero es que los mata todo. Pero bueno, porque es un Batman resabiado. Un Batman que se ha dado cuenta que no. Es un Batman que lo ha perdido. Es un Batman si fuese yo. Que diría… A mí, ¿verdad? Claro, recoger después a una persona con la pierna rota cuando puedes matarla. Espera, en tu momento. Si tú fueses Batman, la bacheñal la dejarías en visto. Bueno. Lo que no… Porque igual te pilla haciendo otra cosa. Lo que no voy a dejar en visto es el primer tema del día. Aunque sea el primer tema del día, ponerle voluntad. O sea, vamos a ver, The Witcher Remake. The Witcher Remake. Aquí lo ves. Se ría el cartel con fuego, ¿eh? Es verdad. Esto está sacado de la página de CD Projekt donde lo anuncian. The Witcher Remake. ¿Os acordáis que a principios de octubre CD Projekt reveló los proyectos en los que estaba involucrado? Ahí lo veis, a largo plazo. Y en The Witcher podíamos ver que estaba Sirius, New Witcher Trilogy y Canis Mayoris. Por un estudio… Por un hacer party, por un estudio externo. Yo personalmente cambiaría Canis Mayoris por Perro Gordo, pero… No, no. Ahora te explicaré lo de Canis Mayoris. Bueno, pues resulta… A ver qué perro mejorado en latín, ¿eh? Resulta que Project… Se pone en el juego. Resulta que Project Canis Mayoris es The Witcher 3 Remake. Como veis… ¿The Witcher 3 Remake? 1-1. Perdón, The Witcher 1 Remake. The Witcher 1 Remake, ¿vale? Se encarga el estudio polaco Full Theory, que es el estudio donde la mayoría de veteranos de The Witcher, cuando se fueron de hacer Project, acabaron allí, en Full Theory. Pero esto es como ser diputado a acabar en una eléctrica, ¿no? ¿Cómo va? Sí, sí, básicamente, básicamente. Qué bien. CD Projekt supervisará el proyecto, está en fase temprana de desarrollo, reconstruido desde cero con Unreal Engine 5 y, como leéis ahí, de momento lo único que sabemos es que va a ser un RPG de mundo abierto, ¿vale? Story Driver, ¿vale? Guiado por la historia. No sé si la traducción es exacta, pero iría por los tiros en el universo de The Witcher, ¿vale? O sea que le van a hacer… Cuando dicen este reconstruido desde cero, ya sabéis que va a ser un poco como el primero. No sé cuánto de mundo abierto tendrá. No sé cuánto de mundo abierto tendrá, porque el primero, el mundo abierto que tenía… El primero eran zonas. Eran zonas. Podríamos catalogar como mundo abierto. Yo creo que el camino a seguir… Como sandbox no, pero como mundo abierto sí. El camino a seguir yo creo en la estructura del 2, que eran zonas amplias, pero iba… La estructura del 3. Bueno, el 3 era eso. Bueno, el 3 eran casi mundo abierto. Sí, pero el 3 son tres áreas gordas. Bueno, la primera, que es que se ve… La segunda, que es lo gordo, y luego te va el skinhead, que también es delita. Pero siguen siendo zonas. Lo que pasa es que… Yo creo que tienen que irán por ahí. Oye, con él se tienen feina, ¿eh? Con él se tienen mucha feina. Porque el combate del 1… Y aún así… Claro, pero es que el combate del 1 era súper elaborado, pero era un parto, ¿vale? Luego llegamos al del 3, que es una puta mierda, pero es bonito de verlo. Entonces, tienes que buscar un punto. Pero el 1… Yo jugué poco al 1. Ah, yo me lo pasé. Unas horas. Y la primera vez lo intenté y no pude, ¿eh? O sea, lo tuve que dejar. Digo, ¿qué coño es esto? Luego lo volví a pillar. Y la verdad es que, como The Witcher, quizás el mejor The Witcher. ¿Cuál? El 1, me refiero, me refiero. A nivel de… A ti te dicen, oye, tienes que matar un monstruo. Vale, tienes que averiguar si es por la mañana o es por la noche. Tienes que ir a las librerías, tienes que leerte los libros, tienes que saber qué monstruo es, tienes que prepararte muy bien las pociones. Era puto The Witcher, ¿sabes? Es lo que pasa que era un desastre. El 1 es el mejor… O sea, el juego mejor basado de la trilogía. Correcto. El 3 porque bebe… El 3 mete muchas cosas de los libros y demás, pero el 1 es de verdad el que tiene la mejor esencia de The Witcher. Era el feo porque era un brato. Un brato. Era muy feo, ¿eh? El primero. A ver, gráficamente, en su momento, era una virguería, ¿eh? Yo no lo tiraba a cualquier PC. Pedía… O sea, yo lo tiraba a mínimos y me iba ranqueando. Pedía, pedía. Una máquina del 15. Pedía, pedía. Pero, también te digo una cosa. Luego tenía los típicos bugs que va a tener CD Projekt. Y lo que más… A mí lo que me ha venido la atención, aparte del combate, que era como si fuera un diablo con el S&PG. Tenías el modo diablo o el modo como por turnos, creo, tercera persona. Tenías dos modos de combate en el 1. Yo recuerdo que era como rítmico. Si le daban muchas veces… Sí, pero ¿podías ver desde arriba lo diablo o no? Y era una cosa rara. Te aparecía una señal. Te aparecía una señal. No sé si había dado modo. Yo recuerdo este, que es el que siempre he jugado. Que ponía un juego. Tú estás con el cursor y, de repente, tú apretabas y atacabas. Y cuando salía una marca en el cursor, apretaba. Tenías que apretar y es como que encadenaba luego al personal de fuera. Y luego, también, a mí lo que más me llamó la atención fue las decisiones. Ya estaban ahí las decisiones. Las decisiones de todos gris, ¿vale? Nada es bueno o malo, que luego serían la marca de la franquicia. Ya estaban allí. A ver, lo típico de, ¿he evitado la guerra civil? ¿Es bueno o malo? ¿No sé qué tal? ¿He matado a este? ¿Le ha liado? ¿No le ha liado? Todo el mundo… Todo mal. Me viene curioso porque eso está como… El tema de las decisiones entre dos males está como en todos los juegos, como algo muy de base de The Witcher, ¿sabes? Sí. Y en los libros, Geralt, creo que decidió un día tomarse un café en vez de un té, pero ya está. O sea, es decir… No, no, no. Es la base, ¿eh? Sí, pero que en los libros a Geralt no le voy a decidir demasiadas cosas, ¿eh? Pero porque… Geralt las va viendo venir. Porque Geralt… A mí me hace una cosa me ha identificado en los libros, ¿eh? Geralt diciendo, yo soy neutral. Y es como, mira, Geralt no me jodas. O sea, pero neutral tienes una puta mierda. Sí, eres otra como la reina de la terra, también te lo digo, ¿sabes? Sí, sí. Mites bazas de a pocos. Claro. Tiene un capítulo buenísimo en los libros, que es Geralt lamentándose porque estaba jincando con Jennifer y en vez de mear una maceta fue a mear al baño. Y aparte, el camino para mear al baño fue la destrucción. O sea, hubo una batalla, tuvo que irse y yo solo quería ir a mear, ¿sabes? Es buenísimo. Mira. Que sí, pero quiero decir que en The Witcher, la saga de The Witcher, hay muchas más columnas que el tema de decidir entre dos males, ¿sabes? Y eso se ha quedado como la más principal, que me parece muy guay. Sí, sí, se ha quedado. Porque está bien que escojas lo que escojas, siempre haya algo, aunque escojas la opción correcta y pase algo bueno, siempre hay algo negativo ahí. Está el tema de la repercusión, ¿sabes? Y de que cada decisión tiene algo detrás. Y eso es muy guay. Pero que no es solo la columna y se ha quedado… Era un dato solo. Se ha quedado como el tronco principal de The Witcher y yo creo que hay más cosas. De hecho, diría que me han clavado el tema del racismo en los libros y demás, que se lleva muchísimo, que después el tema de la neutralidad. Es un tema también que está ahí, pero siempre está malo él. Pero juego con el tema de que los brujos son neutrales siempre, cosa que es mentira, ¿sabes? Pero al final Geralt va haciendo un poco lo que le sale de los huevos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mira, lo que les decía de Canis Mayoris, de por qué se llama The Witcher, el remake de The Witcher 1, le pusieron al proyecto Canis Mayoris, leo la Wikipedia. Canis Mayoris, en su momento, fue la mayor estrella conocida, aunque luego se descubrieron otras estrellas de mayor tamaño. Fíjate qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bonito, ¿eh? Qué poético. Que tienen… He contratado a un astrónomo también. Sí, sí, sí. Es un proceso para ponerle… No tienen gente que lo pruebe en PS4 y Xbox One, pero sí que tienen uno. Claro, ahí está. Hay un poeta. O sea, lo que no hay es el poeta, pero el poeta está allí. Coño, como en… ¿Cómo se llama la serie esta de Apple TV de los juegos? La de Magic Quest, que el… Hostia, tienes que verla, buenísima. El escritor de los juegos es un escritor que ganó no sé qué premios en el ochenta y pico y es súper poético. Y es buenísimo. Y está solo para escribir, ¿sabes? Se le va a lucrurir de ideas y va escribiendo. Pues eso tienen ahí. Es increíble. Dice… ¿A quién se lo he leído? Dice… Ah, Steve dice… La verdadera pregunta es… ¿The Witcher 1 remake tendrá Henry Cavill como Geralt o no? No, hombre. ¿Lo dejarán tan feo como en el 1? No, pero yo creo que es bastante probable. No, no. O sea, lo dudo mucho. Harán una versión más convencita del 3. Porque es el que la ha petado. Pero a mí me molaba un Geralt Ratuno, ¿sabes? O sea, me hacía… O sea, era guay porque además, coño, a Geralt lo están envenenando desde los seis años. O sea, lo están destruyendo vivo normal. Que salga un poquito tocado, ¿sabes? Tú te lees la descripción de los libros y es hasta guapo en el juego, ¿eh? A Geralt le faltan dientes… En el 2 se lo hicieron atractivo, pero como magullado, ¿sabes? En el 3 es el puto amo. O sea, es precioso. En el 2 le cambiaron la cara con un montón de polémica porque lo pusieron bastante guapote y lo afearon otra vez como en el 1. El 2 tiene como una cara un poquito mejorada del 1. Y el 3 es el héroe de acción. El dati. Porque está todo cuadrado. O sea, a Geralt le faltan tres pucheros. Y tiene… Claro, es que a veces que Geralt no es fuerte. Si Geralt es fibroso y rápido, pero no es musculoso en absoluto, ¿sabes? Dice Luis Nechal, CD Projekt, Canis Mayoris. Nosotros en FullHP, si es de fiesta. Nos falta un poeta. Geralt tiene en los libros, yo se lo pondría en el juego. Una de las cosas que me parece más fea que es la cinta de cuero rollo Conan. Hostia, que eso lo llevan los libros y es feo de cojones, pues yo se la pondría. Yo he puesto muy fuerte. Además, intentas evitar. ¿Y eso para qué valga? Claro. Yo qué sé, para él un cabezazo a las palas. ¿Con cuero? ¡Penem! Para eso es lo que lleva Schwarzenegger al principio de Conan el Destructor. La cimera que lleva es de hierro. De hecho, le mete a uno en toda la puta cabeza. Eso se quiere en los sentidos. Él hace con cuero. ¡Pim! ¡Qué mala idea! Uno la ve con cuero y yo pegue a los dos los dos. Es un muchachemica, eh. Tiene un buen cráneo, eh. Claro. Te metes ahí de revés. Igualmente, igualmente, el Geralt de Witcher 3 también mola mucho. Es muy guay. Pero sí que tenía algo ese… Bueno, es que miradlo, gente, miradlo en Google, The Witcher 1, ¿sabes? Y miradlo en la cara. Es que es otro. Es pálido. Porque claro, The Witcher también es muy blanco de piel. Porque es que está demacrado. Es que está destruido. Es un montón. Pero lo mujeriego que es, lo pusieron también en el videojuego. Pero mira, está muy exagerado. En los libros, es verdad, que tiene su amante, pero tiene dos o tres. O sea, en los juegos se hinchan follados. Pero en el juego no le da. No le da tiempo de matar monstruos y echar polvos, ¿sabes? En el libro, no. En el libro, no. En el libro, no. Tiene sus chicas. En Liga, muchas veces, con Jennifer Liga, por lo que hace con el DJing. Y después Liga, porque la gente tiene envidia. Porque lo ve como una rareza. O sea, porque los brujos en el libro son… Un malote o cuatro. Lo ve como un malote. Claro, es como el… Típico malote. Y porque quieras que no, ver a un pao pegándose contra un bicho de 12 metros con una espada a magias, reventar y salir de dentro, un ton sangrentado, eso quieras que no, pues algo atrae del palo. Y el puto ratón este de mierda… Además… El Witcher es un protofurro, ¿eh? Sí. Es un protofurro. Lleva los ojitos, le faltaba cola. Tiene ojito de gato, carica de ratón, es protofurro. No por nada le llaman el lobo blanco, ¿eh? Claro, claro. Es que, a ver… No, por favor, no. No creo que estemos abriendo ningún melón, tampoco. No, por favor. A ver, el juego… Recuerdo que The Witcher 1, al hacer un remake, está en fase temprana. Pero el 1 es de octubre de 2007 y la versión Enhance se la sacaron en septiembre de 2008, al año siguiente, esta versión que tuvieron el 1 y el 2, y en plan, lo que hemos lanzado lo sentimos un año después, aquí tenéis algo más… Más potable. Más potable. 2007. 2007. Eso son 15 años, ¿eh? 15 añitos. Tengo un amigo que el 1 se lo pasó pirata, pero ojo, ¿eh? Porque no se lo quería comprar, no se quería gastar un de unos juegos, ¿vale? Y se lo bajó pirata. El juego estaba tan roto que los piratas no podían arreglarlo a tiempo para que él pudiera ir jugando. Entonces tardó como cuatro años. Pues sí. Yo de verdad. Porque iban sacando parche, cada parche que iban sacando para el juego los piratas. No sé qué versión es, no sé si es del 1. Creo que era 1.3, pero no recuerdo si es del 1 o del 2. No te pide… Le quitaron el DRM al juego. Te lo quitaron. Claro, pero en los juegos de lanzamiento. Ah, bueno. Ah, pues buena suerte. En los juegos de lanzamiento, Skidrow. Que te pita, ¿sabes? Hay un libro de… Pues me parece bien que se joda, entonces. Sí, sí. No, que se joda mil veces. Pero el tío decía, no, no. Digo, pero ¿cómo no te lo has pasado? Y dice, no, es que me falta… Claro, he llegado a un sitio que no me sale la misión, hay un bug. Entonces me tengo que esperar que no salga el parche. Tú imagínate, los que piratearon Cyberpunk, buena suerte, la que habrán pasado. ¡Tía! Y los que nos compran pelas coleccionistas, cabrón, ¿qué pasa con nosotros? Lo malo es que vosotros peon. ¿Vosotros lo mismo? Es que fíjate, si no lo digo yo, lo sacas tú. Yo sé que va a pasar, entonces ya me disparo a mí mismo, que duele menos. Pues mira, los que lo piratearon sufrieron lo mismo que tú, pero con 300 euros más o menos. Exacto. Mira, hay un libro de The Witcher que lo escribió Ramón Méndez, que es uno de los traductores de The Witcher 3, que explica cómo se hizo el The Witcher 1. O sea, porque ellos eran como una distribuidora de allí, de Polonia. O sea, eran cuatro gatos y lo primero que hicieron es lo más tocho que había. Bueno, fue una locura. Y como iban a hacer un juego de rol que al final no llegaron a hacer, le pidieron el moto a la gente del Dragon Age. Y montaron fue... O sea, como no te venían muchos desarrolladores allí en Polonia por aquel entonces, era gente que se dedicaba al desarrollo como hobby. Entonces los cogieron y claro, ¿qué va a salir? Una costra, que es lo que... Y aún así, les dio para hacer el 2. Sí, sí. Claro, claro. Es que ríete. Mira, dice Marco Ulpio Dejado, ¿son los bugs de Cyberpunk el DRM de CD Projekt? Ojo, ¿eh? No hay mejor sistema anticopia que necesiten las autorizaciones como comer. Había... Hay juegos que han hecho cosas muy guay con los pirateos. O sea, el Serious Sam 4, creo que era. Si era pirata, te aparecía un bicho inmortal y te perseguía a toda velocidad. No te dejaba jugar, ¿sabes? O sea, esto era tan guay. Pero claro, llegar al punto de sacar el juego roto. Igual le hicieron a Drede. No hemos pensado en eso. En la Languette salió un parche de pirata durante toda la historia. ¡Tía! Hostia, en el Game Dev Tycoon, no sé si sabes cuál es ese. Sí. Ese, si era pirata, había una versión pirata que lo que hacía... En ese juego lo que hacía es que desarrollaba juegos. Empiezas en un garaje y vas escalando. Bueno, pues si había una de las versiones piratas que circulaba por ahí, había sido modificada por los creadores para que tú vendías juegos, o sea, tú hacías un juego, pero la mayoría no tenías ventas porque la mayoría lo pirateaban. Era imposible de ganar dinero porque casi todo está pirateado en tus juegos. Pero bueno, volvemos a ver siempre. ¿Cuál era el mejor sistema antipiratería? LucasArts, te compras una aventura gráfica y te venía con un papelico que te tenía quitando vueltas, ¿sabes? Y o te fotocopiaban eso o... No, 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 no podías fotocopiarlo. ¿Te acuerdas que lo fotocopiabas y lo hacían a posta para que no lo pudieras fotocopiar? Y se veía mal. ¿O tú no te acuerdas de eso? Hostia, de eso no me acuerdo, tío. Tenías que hacer fotocopias a color buenas que te costaban 100 pelas, la fotocopia. Poca broma, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Con esas mierdicas, ¿eh? Pero bueno... Yo me hice... Yo en mi época... Mira, el mejor sistema anticopia se llama... Juegos a 19 euros... 9, 19, 29 euros... No es el mejor sistema anticopia que yo, ¿no? Ay, pensaba que ibas a empalmar, pero entiendo que es temprano, ¿no? Y lo iba a hacer... O sea, lo tenía pensado... Me ha gustado mucho. Pero como te he cortado, me ha sabido mal. No, 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 lo tenía que dar muy bien. Acaba, acaba, acaba. Sí, acabo, acabo. Vale, pues digo, lo tenía preparado, pero... Mira, fíjate, fíjate. Te he cortado y me he sentido mal. Una sensación que nunca podré experimentar ninguno de los dos. ¿Cómo reconduce? ¿Cómo reconduce? Es el electricista de la... Decía, juegos a 19, 19, 9, 2 euros tiene esta gente. Pero este hombre no habla, no habla, es palma joyas. Gente de instagaming tiene aquí los juegos 2, 3, 4, 5... Es que tú no estabas. Pero yo lo conté ayer. Es que hay veces que viene a mi canal y me dice... Vaya mierda de poco he hecho, ¿sabes? A ver, ya está bien de mentir la gente. Ya está bien de mentir la gente. El sábado, que si lo llevas a ver, no voy. Vale, el sábado voy a su canal. Vale, y era que era la una y media. Le digo, ya no, no, todavía no has comido. Y dice, no, no, no. Y no se haya hablado conmigo y se ve que se le conecta. Dice, ah, que tengo instagaming. Pues aquí le digo, vaya promoción más pocha. Madre mía, cómo la ha sentado el señor. Es que yo... Es que la hiciste sin voluntad. Ponele voluntad. La hiciste sin voluntad. Un perro que mató, mataperros, me llamaron. Pero tú eres consciente que ahora me va a venir la PR y me va a decir que ponte las pilas que Micael te come el terreno. Pues o sea, en dos semanas estás fuera. O sea, ya estás empezando a... Rapidito. Es que me pongo así porque me lo dijo el lunes, me lo vuelvo a decir hoy y me lo va a decir cada vez que venga. Cada vez que venga, me lo va a decir. Pues un día viene a Micael, a Micael, que tú no voy más. Te lo he dicho a pazo porque no estaba así. Y yo te lo voy a preguntar asiduamente. ¿Cómo era eso que te hiciste a Micael? Esa es la trama aquella. Esa traición. No me hables de aquel sábado. Madre mía, a menudo arroz al horno me comí. ¿Te acuerdas que te lo dije? Buah, a menudo arroz al horno me hice luego. ¡Oh, oh! Me puse como... No probado yo el arroz al horno nunca. Ya estaré yo. Ya ir a Valencia. Hombre, pazo ya vino, lo paje vino por la Dream Hub. Pero eso es para... A mí todavía no me contratan, pero cuando me contratan no te preocupes que a Valencia digo que sí. No, no estoy interesado ni, pero la verdad es que es de arrocito al horno. Y yo te digo una cosa. La paella es el arroz más famoso en Valencia, obviamente. Pero en mi opinión hay bastantes arroces mejores que la paella en Valencia. Para mí. De hecho, para mí el arroz al horno está por encima de la paella. Y el arroz negre y el arroz al horno también. Un arroz negro... Sobre todo si yo valloli. Hombre, claro, claro, claro. Si no, no... También quiero probar el auténtico alioli. Porque el otro día vi un vídeo, hacía un alioli allí que era como una pelota. O sea, perfecta. La pelota, el alioli real, el real es una pelota de un amarillo nuclear. Sí. Que alguien ha perdido el brazo para llegar a hacer eso. Lo ha perdido para siempre, o sea, se han muerto todos los nervios del brazo. Es que lo vi y digo yo, da cosita coger un trozo, porque está tan bien hecho. Sí, sí, sí. Queda una pelota perfecta en el mortero y eso es magia pura. Dice F. Valiese, claro, Micael, tú eres un artesano de la promo. Verás reseñas que es un demiurgo de la mediocridad, pues te duele. No, no, no me le pinchéis encima. F. Valiese, no me le pinchéis que le voy a olvidar. No, no, un demiurgo de la mediocridad pandemia. Yo acepto donde estoy, ¿eh? Yo nunca me he dado, pero eres tú el que me rebaja más, Micael, ¿eh? No, si lo llevas a saber. No nos hace falta ayuda para hundirnos. Si lo llevas a saber, no le digo nada. Porque mira que a veces le veo y no le digo nada, porque a lo mejor con el losar y con pazos también. Entro y no le digo nada. Pues no te voy a decir nada. No, no, no. Si cuando tú apareces en motivo de alegría, es colgón en mi canal. Sí, sí, sí. Pero escupirme a un compañero, a un hermano, Micael. Le puse, vaya promo más pochalul. Cuidado, güey. Cuidado. Es como si tú terminas y te digo, Micael… No estoy bien, no me quedo. Te remiento. Ahí está. Bueno, va, che, la promo. La promo, ahí tenéis el sorteíto. Para participar de este sorteíto, en cinco días, venís aquí, ponedse como queréis, lo seleccionáis, pum. Y si ganáis el sorteo, el jueguecito para vosotros. ¿Cómo participar? Tenéis en la descripción de vídeo de YouTube. Ah, pues en Spotify el enlace. Pero yo lo pongo por aquí, hombre, que no me entero yo que os falta de nada. Pincháis ahí, venís aquí y ponéis el nuevo juego que ha salido. De mi Hugo, de la mentalidad. No tienen página, pero en cuanto sea… De momento. De momento. Dame tiempo, eh. Dale ahí a participar. Mira que… Tengo más… No, que tengo más títulos que la mierda, entre… Orfobre de la mierda, la rata, miurgo de la mediocridad. Hablo que de miurgo de la mediocridad tendrías que ponértelo en tu página de Wikipedia, eh. A ver, también os digo una cosa. Hablando de miurgo de la mediocridad, que desde luego, Henry, que no lo es. No, sí, sí, sí. Agüita esto, eh. Agüita el… Tenéis aquí Sonic Frontiers, que sale el próximo martes 8 de noviembre. Es decir, martes que viene no al otro. Sale para PCOS, Genes, Genes y Switch. Y este es uno de los dos gameplays que os traigo. Este se supone que es Isla del Caos, que parece que será la tercera isla del juego, y lo trae. Y Gen. Es caótico, eh. Una mierda, pero… Mirad esto. Es que tengo un problema con este juego, y es que no le veo cohesión artística. Yo tampoco. Es que no le veo cohesión por ningún lado. Por ningún lado. Entre la música… La música es rollo en música. Cuando vas a meter una key ilegal que te ponen… Como una música… O sea, el Keygen. Sí, el Keygen. Tan, 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 tan. Tchuncha chunda 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 chunda. Que yo me abría el Keygen a veces para dejarlo de fondo, eh. Yo me lo he dejado en un par de cartucinas, eh. Era espectacular. Lo que pasa es que yo… Perdona. No. Y que después… Sonic es como un cartoon, pero el resto… como muy sobrio, no sé porque siempre se ha funcionado muy bien en un escenario realista con Sonic yo lo que yo lo que espero porque no me tengo mucho con Sonic este porque es que bueno se ve lo que se ve pero estoy esperando muy fuerte que lo juguemos y la jugabilidad sea tan puto loca que digamos, hostia, esto es la hostia es que engaña, ese primer gameplay engaña, lo digo, es todo así, vale la música es una mierda más por rampas inconexas, vale luego llega un momento en el que se acerca esto que parece, mira, y a veces cambia este 2D lo he visto, llega un momento en el que se acerca a la nave de Phoenix en Namek ah no aquí ya lo he hecho, no no, aquí ya lo he hecho va, aquí, a ver un poco antes un poco antes, aquí a ver, veamos ¡eh, cuidado! ha aparecido un Shinobi ojo estos cambios de plano que hacen, tío, esto es muy lindo ojo el diseño de personajes bueno, joder no estás mucho más lejos de lo que hacía Gainax en Evangelion que te ponía una tetera y decía, cuidado, un ángel, ¿sabes? bueno, vale vale, venga ¿podríamos decir que son los diseños de Pokémon Arceus? podríamos pero es que, ¿tú sabes lo que me pasa? que hay veces que veo algún tráiler y digo, uy ¡qué guapo! me pasa igual me pasa igual pues mirad el siguiente tráiler es como vaya mierda no, no, pero mira, mira el cartelito y entonces se pone a pelear ¿vale? eh... el combate que entiendo entenderemos cuando juguemos sí, no, no, no no sé yo muy bien de repente sale ahí aprieta aquí y lo matas y... pero vaya ultra finish, ¿no? sí, es aprieta aquí y lo mata a mí los cuties los cuties me encantan sí, pero cuando se ha ido el enemigo le queda la vida yo creo que se ha impactado y luego sale esta nave que está bombardeando aquí está bombardeando pero esto tiene épica esto es chulo sí, mira, tú fíjate tú fíjate además tiene más épica porque porque llega ahí, ahí, aquí lo intenta yo digo hostia, a lo mejor salta y tal no, no llegas no te fíjate es porque a este boss se le mata porque ahora de repente él mismo deja estas estrellas es que ese malo no va en contra de ese educado ¿eh? solamente digo claro, es que no tenemos los malos de las películas que siempre son como muy ¿sabes? pero no, puede ser mira, le ponía hasta turbos sí, sí, mira esto está guay pero antes lo ha esquivado sí, sí, mira, mira ves que me han desaparecido ay uy ¿te lo he visto? y ahora me han desaparecido las filas está guay exacto sí, es que después estas cosas están chulas sí pero claro, después veo es que es tan chula pero tiene una ejecución rara mira, y ahora llega al boss me mete un mimbazo ahí en el culo hombre, como sabes pim, 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 pim joder, que paliza la da Sonic y ya y le tiráis unos 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 camas y te crea una una plataforma, ¿eh? para que no te caiga claro, claro claro, está todo pensado también tiene una cosa se puede ser educado pero no se puede ser tonto, ¿eh? claro o sea, también hay que tener un límite vale este sería el primer gameplay se supone que es la tercera isla del juego no lo trae IGN y luego y luego tenéis este gameplay que es es de cyberspacio el cyberspacio cyberspace de ciberespacio estas son las minifases que están por ahí exacto esto está chulo esto es otra cosa me cago en mi puta madre claro esto está guay solo el escenario fíjate fíjate como nos están vendiendo los Sonic Frontiers que están haciendo que lo que era el Sonic de toda la vida que no nos gustaba nos esté molando o sea, ¿qué está pasando aquí? es verdad es verdad what the fuck is happening es que no entiendo de verdad, ¿eh? estos robots tienen más carisma en el diseño más colorío más es que yo lo que espero de Sonic es un color o sea, es que es lo que me invita a Sonic a pensar es un erizo azul eléctrico ¿no es más divertido esto que vagar por escenarios insursos grises? depende depende porque igual la jugabilidad está en la hostia que lo pillamos en los mandos y nos pone a la cabeza que es la esperanza que tengo porque una cosa es que yo me meta con un juego cuando lo veo y digo pero esto que porta broma es otra cosa es que me alegre de que se la pegue ¿vale? vale, entonces yo quiero pensar que la jugabilidad tiene que ser la leche en el mundo abierto a mí no me hacen mucha gracia los Sonic pero yo no gano nada que este juego salga mal claro, claro entonces yo ojalá salga muy bien y yo me tenga que callar e incluso me replantejo a Sonic pero es que es verdad que con lo que han enseñado es muy feo o sea, hay una mala decisión o de diseño o de marketing una de las dos una de las dos está ahí mira que guay mira que guay el punto de Gilles tío, no me jodas es que es la noche del día mira que chulo o sea, ¿dónde vas? Sonic, ¿dónde vas? ahora está luego, Lucas se murió el guay ha llegado un sitio con color y sacó ahora imagínate esta zona este pasillo pero grande como el puto mundo que nos han vendido que es gris y oscuro exacto utiliza eso es utiliza de molde es que han cogido es que no o sea, igual el juego lo explica y tiene otro sentido el mundo pero han hecho lo que todo el mundo pedía con un mundo abierto de Sonic más o menos y le han puesto un mundo gris cuando tienes esto que es esto lo que queremos que es el puto de Gilles a lo gordo el look de puta madre porque yo veo esto mira que bonito, tío y a mí esto si me da un sentido que tenga raíles por ahí islas flotando hay una cohesión cosa que en el otro no que es un mundo yermo con de repente tres raíles que dices tú pero bueno esto ¿para qué? o sea, ¿por qué? ¿me vas a comparar? es que tío es que es no, no es como o sea, esto es el equivalente a la peli de los 80 de Super Mario Bros, tío es que así te lo digo bueno, mucho ya te has pasado no, no me he pasado es coger a Mario y llevarlo a los 80 claro, es que no tiene ningún sentido te cuadra por todos lados mira, y saltas y ves en el aire pirulas esto salta por aquí esto salta por acá y también te digo una cosa no veo que haya una guía o sea, que más o menos sepas a dónde estás yendo porque como está lleno de cosas igual sí, eh igual luego tiene sentido os digo, o sea este juego tiene que tener algo por cojones igual cuando lo juguemos igual decimos oye, vale pues no es el gotiraño pero está súper chulo llevo 5 horas me lo estoy pasando muy bien ¿sabes? vale, ojalá porque es que no entiendo nada yo tampoco sé a qué juega este juego no puede ser tan malo como lo parece o sea, tiene que ser algo infortunito porque es que no es normal o sea primero es que yo claro, ¿a dónde voy? ¿cuál es mi objetivo? claro en el mapa si nada más que hay raíces sin tornizón eso obviamente no lo dirán en el juego pero Micael tú imagínate que te dicen estás jugando a alguien y te dicen tú a Micael ves jugando tú ¿a dónde coño te irás para allá? o sea, ¿a dónde está yendo ahora? claro ve, acaban de aparecer está siguiendo un camino que tiene que hacer algo o está empalmando plataformas está empalmando pues fragmentos de plataformeo que hay por ahí imagino que y de paso le acercarán a dónde tiene que ir porque de hecho os digo una cosa a ver si puedo parar el vídeo no se ve el cursor no se ve el cursor pero es que veis el fondo la nave de de Vegetta de Freezer a la izquierda en el suelo es donde luego que os lo he mostrado se pelea con el ninja sí, sí, sí ¿vale? o sea, ahora está dando vueltas alrededor es que no entiendo tendrá su explicación pero me vais a comparar que me vais a decir que no tiene fases que dices coño, qué guay y este el mundo abierto yo no lo entiendo ¿para qué? por aquí y si y si le das color al mundo abierto cuando vas haciendo mapas hay una cosa que se usa muy poco en los videojuegos que es pasar de blanco y negro a color de una forma bonita y es precioso un momentito pon la pelea delante cuando vences al pájaro ¿al pájaro es el ninja? no ah no la nave creo que tiene razón que cuando lo vences se empieza una zona ilumina a ver si no me equivoco ahí hay una zona verde claro ahí abajo había una zona verde y es una destaca muchísimo y puede ser que vayas coloreando la zona puede ser puede ser puede ser chulo entonces mírala mírala esa zona verde ese pegote verde ahí que es no lo sé pero eso puede estar bien arriba a la derecha te dice que tienes que hacer ah coño así collect ball keys from portal ah vale bien pues nada mira ahora sí si no recuerdo mal ah bueno esa es la zona ¿ves? se va viendo más color bueno oye te digo una cosa prefiero islandia que es lo mismo pero en lugar de gris en verde es lo mismo pero en lugar de gris en verde pero ya tienes pero ya tienes aguica mira hay monedas azules yo que sé hay un algo ¿sabes? ese algo no es potable ni la tierra tampoco bueno no lo sé no sé qué pasará ahora mismo tengo más interés de jugar al sony que al goto pero en lugar de gris sabe que va a ser bueno y este no se sabe me va a flipar pues sale el día antes no salen el 8 salen a la vez salen el martes 8 salen el día 8 porque a sonic team se la suda tu vida y lo que hagan los demás y le da igual lo tienen así pues cuál salía no me acuerdo vale el que salía a la vez o antes que ya no era el de el dubisoft de los barcos ese ese que salía el 7 pero lo han retrasado como 12 años más yo no sé cómo estarán los de Singapur estará que se sube por la puñeta de las paredes que ya no hay gobierno de Singapur que ya es que valga un consenso del pueblo pero bueno lo que sí que hay os lo prometo es el sorteito para suscriptores el sorteito para suscriptores ahí tenéis el de este mes 10 tarjetas de 20 RP de monedita para la liga de las leyendas y también unos auriculares de reyes el barracuda que son una puñetera bestialidad son brutales todo eso si le dais ahí al sorteito no como elas que no se suscribe no hay manera de que se suscribe ese chaval no lo entiendo a mi me daría vergüenza pero no me daría vergüenza cada uno tiene un hombre de la vergüenza cada uno mira lo encima se me ríen el chat no lo baneo de vinagro puñetero elas bueno ahí tenéis el sorteito voy a ver quién se ha suscrito va voy a ver quién se ha suscrito llevamos 39 minutos es que no lo entiendo tío 39 minutos aquí está vamos a poner aquí este a partir de la red de Nacho Mor todos son nuestros dice chusístico va ese FUHP rascando el casi cuernes big pomelo 14 antes que nada otro mes para el programa que mejor sigue el guión de todos sois muy grandes muchas gracias Lord Sudoku Lord Sudoku Lord Sudoku 13 se ha suscrito muchísimas gracias Lord Sudoku Adri 21 Percy que es el que ha regalado la suscripción Alv Roma Alv Roma imagino que sea Alv Roma porque es una V inventa telómica primero no me no que a ti no te molesta cuando pones el nombre y o sea te suscribes o lo que sea y te dicen tu nombre man eso no te molesta yo hay agente de mi canal que le he cambiado el nombre para siempre pero yo he conseguido que haya gente que se cambie el nombre directamente a mí en todas partes me llaman y entonces me llaman me llaman Gigi Michael hombre Gigi Michael me calla para mí para mí siempre será José Antonio mis amigos me llaman Mika me llaman Mika hombre es que no tengo por ejemplo que cantaba ojo te mazo te mazo te mazo ahí está menos menos mi amigo el vasco que me llama me llama Mike Mika y cuando le decís tu nombre es que reseña corta no da para mucho tampoco joder Enrique no te dicen Kike ¿ne ha llamado nunca Kike? sí pero a mí en el internet me llama todo el mundo Reseña claro ah pues yo te llamo Enrique a Pazos sí que ya no me atrevo porque Pazos es como una marca y ya por eso poca veces le digo Víctor cuando como las madres cuando me enfado pero es que todo el mundo tiene un nick medianamente que se puede como volver como nombre menos yo que me llamo reseñas cortas entonces claro claro pero te estás quejando de una decisión que tomaste tú porque yo no sabía que iba a llegar esto a lo mejor me hubiese llamado José Antonio el reseñero o sea si si lo llego hombre el oh y en cada vídeo puedes hacer pru pru llega el reseñador madre mía Alduin 94 se ha suscrito muchísimas gracias Alduin también Varelan 77 feliz casi jueves señores feliz para ti también y Spouderman que dice feliz lunes Micael digo un abrazo para todos siempre gracias en FullHP muchísimas gracias titanes mastodontes fieras recordad que también tenemos canal de youtube vale con 11.600 suscriptores se lo pongo por aquí para que vayáis os suscribáis comentéis y nos compartáis por ahí para luchar contra el algoritmo de youtube y luego en nuestra cuenta de twitter arrobita esto es FullHP donde os dejo el tweet en el que os aplicamos como trae el discord que tenemos en FullHP para suscriptores y patrones ya que salen patrones 8.000 16.000 32.000 y master race ya sabes que a partir de 16.000 todos los días yo antes de que comience el programa subo aquí un pdf con el guión que tenemos nosotros con las fuentes que utilizamos para informarnos vídeos que no podemos poner por copiar en tu chat y noticias que no nos da tiempo a dar ok pero ya vamos muy bien de ritmo ya vamos muy bien de ritmo y ahora toca el informe de resultados de Xbox pero ¿estás planteando un reto? no 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 saltéis no saltéis que os conego no saltéis que os conego decía Xbox el informe de resultados de Xbox muy sencillo los ingresos sería la sección de Xbox Microsoft Gaming ¿vale? los ingresos han crecido un 4% el hardware ha aumentado un 13% porque dice que la serie S está funcionando muy bien que casi la mitad de los que han comprado una serie S son nuevos en el negocio sistema de Xbox es que el plan de la serie S no lo vimos ver ninguno es brillante es brillante el plan el plan de la serie S es S además fascinante porque de verdad ¿eh? Micael lo mismo que te digo que la propone el chiste es una mierda no le des alas no le des más alas continúa que que claro yo cuando lanzaron la serie S y la play de mierda esa que no tiene el entorno yo decía vaya decisión de mierda pero es que esto lo han hecho muy bien o sea la de Playstation no hay tipo oye pero estos no nos vimos venir el Game Pass a ese nivel ¿sabes? claro es que es la consola porque yo ahora yo tengo una serie SX pero tengo que escoger ahora a día de hoy me pillo una S me ahorro dinero y juego de puta madre igual ¿sabes? con mi Game Pass así te lo digo yo es que a una persona que no tenga lo mejor mucho presupuesto solo diría píllate una serie S te pilla Game Pass y ha tomado por culo va a jugar muchísimo y si lo subes a Ultimate a lo mejor puedes jugar con Cloud a cosas que ni siquiera el cargo de la S te dejaría bueno la S es muy tocha sí no es tan tocha pero esto es chica a lo que es para 1080p para jugar y a Kuzza te da y a Persona te da claro y solo que juegues la mitad del Persona y lo disfrutes y has compensado son tres juegos para jugar el 90% del catálogo de Game Pass va de sobra sí, claro es que no yo no le veo nada y el día que las que que las desarrolladoras te dejen ya elegir temas de gráficos y demás y se adapten un poquito más yo creo que va a ser incluso mejor porque va a tener ahí bueno pues decía eso en cuanto a hardware en cuanto a videojuegos si hardware aumenta un 13% en videojuegos contenidos adicionales y suscripciones esto ha caído un 3% los ingresos aquí ¿vale? lo achacan a la falta de lanzamientos potentes first party y third party durante pues de julio a septiembre que es el trimestre de los resultados dice que las suscripciones a PC Game Pass han aumentado un 159% desde septiembre del año pasado es que es que vale un pavo un mes es que solo por probarlo así así también lo aumenta ya y Xbox Cloud Gaming ha pasado de los 10 millones de usuarios de finales de abril a los 20 millones de este septiembre se ha duplicado los usuarios la gente que ahora mismo está jugando a Xbox Cloud Gaming yo no sé cuántos usuarios tendrías no sé cuántos usuarios tendrías este idea pero tendrías 20 millones este día yo te sé decir los que tiene ahora eso te lo sé decir el número me lo sé está con este Luis hundiéndose con este día ahora mismo exacto pero fíjate la locura que es ofrecer un buen servicio a un precio competitivo ¿qué cosas? una cosa más loca no hombre no lo que hay que hacer es le subes 50 pavos a la consola eso para empezar correcto correcto 50 es poco arriesgado las versiones en XJ las cobras a 10 pavos correcto las fechas de duración de los juegos en tu sistema online las quitas también no se entere nadie pero el problema de esto viene como siempre que es un sistema de suscripción entonces claro cuando quieres una suscripción siempre quieres más suscriptores lo que las empresas no llegan a acordarse nunca es que la gente es finita ¿vale? el público es finito y al final te conviertes en Netflix es complicado esto esto un sistema de suscripción ¿sabes cómo funcionaría del palo? si llegamos aquí ya estamos ¿vale? todo lo que venga además guay pero aquí ya estamos pero eso no funciona así siempre se acaba rompiendo por algún lado a ver yo creo que en el momento en el que ya empiece Microsoft a sacar su su exclusivo y demás eso tienen que caparlo por algún lado porque no le va a salir rentable no creo yo que eso depende porque si si empezaran los exclusivos han doblado el cloud en PC sí por ciento claro durante un tiempo lo van a seguir manteniendo ahora llegan un día que empezarán a subir los precios evidentemente a ver no sé si lo miramos el tema no me acuerdo la cifra era 25 millones tenía de suscriptores a una media de ni el uno ni el otro salieron como unos 300 millones de dólares al mes con eso puedes pagarte muchas cosas se puede pagar alguna factura o sea no es rentable que o sea 6.600 millones al año de dólares perdón 3.600 millones de dólares al año no es rentable el servicio contando que se pueden gastar 70.000 en una mañana pero eso se lo gasta Microsoft la acaba de comentar Adri 21 Percy que iban a sacar el Game Pass familiar espérate que esto va a ser ya bueno mira como se acuerda el comentario del precio de Game Pass ¿os acordáis ese comentario que traje que decía me decía que iba a subir Game Pass y que sube PC la consola es PS5 me dijeron que iba a subir que no era sostenible me dijeron que iba que los juegos en NESJ no sé qué y la que cobra es Sony me acuerdo de ese comentario aunque le subiesen un poco el precio a Game Pass seguiría siendo muy jugoso pero es que si tú juegas a videojuegos a saco te cuesta 150 pavos al mes y te está compensando el puto Game Pass es que ridículo es que ridículo a ver si me explico lo que pasa que ahora van a hacer lo que hacen todas estas empresas y todo con los seguidores de suscripción que es convertirse en indispensable en tu vida es como cuando Netflix sube el precio mucha gente dice yo me doy de baja vale sí pero es que hay mucha gente que no no te preocupes y ya está esto lo pasa siempre empieza que es lo mismo que le pasó a Netflix empieza se hace indispensable es cuando a lo mejor va subiendo un poco el precio de repente obviamente sale la competencia y lo que hace la competencia como hace Sony es fragmentarte el contenido llega Sony y te dice este juego no puede salir en Game Pass yo no sé si lo sacaré pero este no puede salir en Game Pass y tiene las series como Netflix una serie aquí otra aquí otra aquí otra aquí y entonces acaba que todos los videos de suscripción son una puta mierda que el otro día me dije yo hostia me acordé digo Iron Man 1 todo empezó por esto voy a ponerme Iron Man 1 hostia no está en Disney Plus solo está Movistar me dejó la cabeza no está en Disney Plus y además pone orden cronológico no sé qué es lo cuanto Iron Man 2 te haces no me cuadras Iron Man 2 aquí me falta un número es que además mucha gente pensará con esto que tú acabas de decir si fuese tan fácil lo haría a todo el mundo pero ahí está lo maravilloso que no todo el mundo puede hacer un servicio tan barato a largo plazo hasta convertirlo en indispensable lo puede hacer Microsoft Sony bueno y Amazon si dejara de cancelar juegos también pero ya aún así yo no subestimaría a Sony Sony tiene una marca Sony va a pegar un pelotazo el 8 que vamos a flipar tiene una marca tiene un prestigio de sus Playstation Studios de una marca que flipas y está sacando los juegos se ve que el H&T 4 es el que ha vendido menos sí ha vendido muy poco de lanzamiento a ver ha vendido pero claro comparado con Spiderman y tal pero es que Johnny Whitmullen me ha sacado la cuarta parte de PC exacto la medida que han utilizado para eso para decir es que no ha vendido tanto es la cantidad de usuarios simultáneos que el que más ha logrado ha sido God of War con 90.000 luego fue el Spiderman en su fin de semana fue 70.000 luego fueron los 40.000 de Days Gone no los 60.000 55.000 Horizon 40.000 o 25.000 de Days Gone y este muy poquitos este ha sido el que menos es que tú a God of War es un juego en el que te puedes enganchar en esa parte de la historia porque es como aunque es la cuarta parte pero es una secuela reboot claro es más o menos toca temas toca temas que igual no te vas a enterar igual no te vas a enterar de ciertas cosas pero da igual el juego es disfrutable pero es que además en el Charter 4 yo como ultra mega fan de Nathan Drake en el Charter 4 sobra completamente ¿vale? es un regalo para los fans y una conclusión de algo es una conclusión que no hacía ni falta ¿vale? o sea es un regalo le preguntaron le han preguntado a los de Naughty 2 y han dicho mira hemos empezado o sea hemos sacado en PC este remaster del 4 y del legado de los dragones de los dragones de los ladrones que grande sería eso porque los tres primeros y cito textualmente los tres primeros no podrían no están al nivel de los últimos lanzamientos de PC hombre claro a ver pero ¿vale? habría que meterles un rework ahí de la parte que coges el motor del 4 o el de Last of Us 2 y me rehaces los putos Uncharted ya pero o sea y ahí sí que sería cóbrame 80 cóbrame 100 pero quiero decir yo entiendo que si ahora que estás sacando tus juegos para PC estás haciendo un rework o sea un remake un remaster como un remaster que es lo que es del 4 y del legado de los ladrones digas lo voy a sacar de paso también para PC pero ahora lo que tienes que hacer es hazte el rework hazte de los tres primeros el problema es que si sacas esto y dices uy hemos vendido el que menos claro ha vendido el que menos porque nos pilla aquí en media res hijo de puta la cosa lo que yo espero es que hayan sacado esto para seguir manteniendo la relación de lanzamientos en PC y que no digan ahora uy 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 ahora frena me gustaría jugarlos no he jugado ninguno es que además es que el 4 es que si no has jugado a ninguno es un juego aburrido porque el 80% del juego estás andando y hablando vale lo que pasa es que si eres fan de Nathan mola que te cagas es super guay la historia todo además estás viendo al Nathan más realista es muy guapo pero si no es que no tiene a mi me gustaría bueno empezar por The Last of Us 2 sabes claro claro donde está el giro ahí decía esto de los 20 millones de de Xbox Cloud Gaming y os recuerdo que se supone que eso que dijeron lo que dijo videogames no Game Dusty creo que fue que antes del próximo mayo Microsoft tendría listo su Xbox Chromecast ya se ve para enchufarlo a la tele a cualquiera ahora mismo hay un app de Samsung que permite lo mismo pero esto sería con una con un USB que tú enchufas es el que nos el que sacó o sea tú lo enchufas a la tele y se supone que lo enchufas a la tele y con un mando bluetooth ya puedes jugar al cloud ¿vale? de tu Game Pass se supone que es esto esta foto la trajimos hace un par de semanas en una foto que había compartido Tito Phil la puta niña es poner cosas detrás para ver si encuentras el detalle ¿vale? esta es la foto y arriba aquí se ve el cursor esto esto nadie sabe lo que es a lo mejor es el Chromecast ¿nos parece un poco photoshopeado? como que le viene una luz por debajo que no existe a mí la parte de la izquierda me parece la cabecita de Mickey que tiene como dos orejitas ¡hostia! cuidado que Disney compra Microsoft pero yo me imagino a mí me gusta imaginarme a a Phil Penzer puede ser colocando cojita cariño ¿qué haces? no sé decir mira lo que voy a hacer voy a revolucionar internet y por voy a poner una foto de Kojima aquí por si acaso voy a traer más cojita y aquí una pollita yo hace muchos años currando en cierto sitio en algunas cartelerías que hacíamos yo ponía pollitas bien hecho por supuesto eran indestentables si no sabías que estaban ahí eran totalmente indetectables no te creas que voy a poner un pollón ahí medio pero había pollitas había pollitas jondidas bueno otro juegocito que os traigo que de repente ya tenemos fecha para él es un juego ahí lo tenéis que tuvo Dema tú tuvo Dema pero tuvo Demo este septiembre este septiembre pasado y es el Wolong Fallen Dynasty sabíamos que este juego de Team Ninja en colaboración con uno de los que trabajó en el Japan Studio en Bloodborne pues este se supone que iba a salir primer trimestre de 2023 y así es el 3 de marzo PC Old Gen y Next Gen día 1 Game Pass este es un Game Pass este es de Team Ninja ¿no? sí este es Game Pass me gusta que me escuches cuando hablo es que estaba mirando porque no había visto al personaje este que es más rápido el que llevaba es el Chokiro pido disculpas está muy guay se arreglan el pequeño bug de que te cures cuando aprietas el botón de cura ¿sabes? se arreglan esa pequeña cosa yo creo que va a ser un gran juego ¿por qué? ¿cómo? porque le dabas a curarte y sudabas de tu puta cara al personaje y te morías por eso no había un bug en la demo joder pues no quemaba yo el botón de cura madre y también te digo otra cosa creo que lo he dicho aquí alguna vez y lo he dicho en mi canal mil veces quitad la puta animación de cura me da igual que forme parte de la estrategia de las capas del combate cuando apriete el botón de cura me quiero curao no quiero que el tío guarde el arma saca el pote le pegué un trago se lo trague salga la luz y entonces empieza a subir la vida no porque si haces eso y me pones un enemigo que no me da un puto segundo de respiro pues vete a la mierda tú en tu sistema de cura mi problema con Team Ninja es que intenta hacer lo mismo en este caso que Sekiro o que Dark Souls con Nioh y demás pero está tan empecinada en reventarte la cabeza que llega a lo injusto y es lo que me pasa con Nioh yo Nioh no lo soporto porque yo un juego como Sekiro y demás yo lo que tengo que pretender es decir esto ha sido fallo mío esto no lo he hecho yo bien pero claro si te pisas en el puto cuello todo el rato es como si es que es lo que tengo o sea me voy no quiero suprimar y yo la disfruté mucho la demo mira el otro día la borré porque tenía que estar en el God of Night y digo porque las controladas de más generación no sé si sabéis que lleva son como los PC 380 llevan 56 megas de memoria a proporción en lo que llevan ahora y la borré pensando me sabe mal porque no me la terminé porque el último boss con lo de la cura y tal y todo no pude con él y me cansé pero es que me lo pasé muy bien en la demo o sea me pareció un juego muy chulo y las animaciones están guays están muy estilizadas muy lo que pasa es que que después me pasa eso yo con Nioh de verdad me sento como tres patas como tío me lo pillé y todo pero macho que quieres de mí que es la primera fase y me estás tratando como si fuese yo aquí yo que sé holy afro o sea mira ayer jugando al God of Night apretas el botón de cura y haces pap y ya te has curado mejor juego mejor juego que los de Miyazaki directamente automáticamente los personajes hablan en un idioma normal que se puede entender exacto exacto mueven los labios y tal eso ojo los dos hacen los dos en el Elden Ring ya mueven la boquita doble mecánica de doble labio mueven la boquita pero no mueven el cuerpo nuevamente el que está agachado a la mano abajo el que está sentado a la mano para arriba respira muy fuerte respira fuerte en la Plague Tale cuando estás en sigilo el niño está como tiene asma tiene asnea le va a dar un síncope o sea nos van a matar porque no saben ni respirar inútil esto es sigilo es que hacemos menos ruido corriendo es como el capítulo ese de House que va a un y le dice oiga que me estoy tomando este este inhalador y me estoy tomando este inhalador y no se me pasa la oreja ni nada que a ver voy a peor y dice el doctor le dice a ver enséñmelo como lo usa y hace se le pone una carita a House y yo te voy a destruir este juego es el bulón de Team Ninja a ver pues ahí lo tenéis 3 de marzo PC All Gen y Next Gen y ahora vamos a lo último ya lo último que tengo para hoy que es el multijugador del mira ya más como me gustan las carátulas que hacen que hacen en Vandal ahí lo tenéis la imagen de la noticia gratuito esto esa es la última imagen de hecho que tenemos es una fase de concepto a mi me gustan más las que ponen en Twitter que salen emoticonos ah bueno si o cuando algo no gusta ser un tío así siempre y digo hostia hemos vuelto a 2005 o sea que locura una flecha un claro pues esto es se supone un concepto de la última imagen de hecho que tenemos de el multijugador de The Last of Us 2 que ya sabéis que en el Summer Game Fest de este junio aquello que le pisaron a Mr. Doritos que sería el final incómodo ese momento super incómodo pues hablaron del multijugador habían dicho que se había convertido el multijugador de The Last of Us 2 no lo sacaban porque se había convertido en un proyecto tan enorme que había crecido hasta convertirse en algo independiente vale no habíamos sabido desde junio de cómo iba el multi y ahora hay una oferta de trabajo de la que se han hecho con algunos medios que podría indicar que este proyecto enorme que ha crecido hasta convertirse en algo independiente de hecho se ha convertido en un juego como servicio free to play la oferta de trabajo es estamos buscando un LiveOps producer un productor de juegos como servicio para apoyar nuestro nuevo importante título multijugador se necesita experiencia aprobada en un rol de producción apoyando un juego como servicio triple A free to play juego como servicio triple A free to play eso acabaría en teoría siendo el multi de las sofás 2 incluso se barajan la gente hombre por decir a lo mejor le meten Battle Royale a lo mejor le meten no sé no te da la sensación que esta esta decisión está hecha para que salga en PC es que es el multiplayer es que es que más bien encaminados es que es que mira solo dijo dos cosas primero queremos no sé cuántos juegos como servicio en tres años o cuatro que podría ser que Sony lo hubiera apretado para decirle este me hace juego como servicio y segundo y esto lo dijo lo dijo el jefazo de los playstation estudios germen has es guerrilla dijo todos nuestros juegos como servicio que hacemos en playstation estudios van a salir para play y pc porque en esos juegos lo más importante es tener una comunidad fuerte y esos van a salir simultáneos en pc y play decía por aquí pero como sacas un multi de last of us ya lo tuvo y aquí lo disfruto mucho yo os voy a plantear una cosa para que veáis que esto es así sí o sí qué empresa qué desarrolladora compró Sony hace unos meses ah bueno hay como se llama el bungee compró bungee porque compró bungee porque eran expertos en juegos como servicio a largo plazo free to play claro bueno free to play para eso bueno pero para eso quiere a bungee así que sí esto va a ser un triple A free to play orquestrado por bungee a nivel de economía a nivel de economía por bungee no por notidor ojo a nivel de economía y de mantenimiento y de todo eso a bungee los compraron como consultor de estas cosas porque dijeron que no se iban a meter en desarrollo ni iban a tocar nada los querían para eso y ahora tienes un de las tofas 2 que el multijogor se ha salido de las manos como todo lo que hacen y si lo quieren hacer como servicio para eso está bungee para que les digan cómo hacerlo bien como servicio así que esta noticia es cierta ahí lo dejo ojo insider eh a lo mejor a lo mejor unos meses tenemos un suslo dije a lo mejor unos meses porque de los de esto no me acuerdo eso nunca se sabe más cuando no aciertas eso no se sabe más de nada yo siempre acierto cuando no cuando no acierto no me acuerdo no lo sabe no lo sabe pero él ha acertado no yo acierto igual lo que pasa es que en última instancia la industria ha hecho muchas veces de cambiar dar la vuelta entera y tirar y hacer por otro lado pero yo acepté pero claro como se lo jodo dicen hostia que reestructuran toda la empresa y van para otro lado te imaginas que estuvieran aquí Tito Phil no lo sé lo sé Tito Phil Jim Ryan te imaginas que hubieran FullHP ¿qué les dirías? ¿qué les diría? ahora mismo tuviste mis apuestas del E3 todo eso iba a ocurrir pero en última instancia dijo Philip Penter no no tenemos que cancelar juegos despedir a gente de estudios ¿sabes? porque ha acertado Micael ¿cómo te siente el TNA2 Insider como Pazos y Nacho Moll cuidado eh hostia el que le pudo echar mano a la Switch Pro es verdad es que además Nacho Moll pobrecito Nacho Nacho Moll es un Insider mal porque él lo sabe lo sabe ciertamente yo soy Insider bien porque yo te la clavo y no tengo ni pute los Insider bien se la juegan los Insider bien se la juegan hace de un hechicero él claro él no lo sabe pero lo está acertando yo no lo sé pero lo vuelo entonces Sony quiere quiere juegos como servicios porque Microsoft tiene historietas y Sony no tiene Microsoft por ejemplo que uno en Genshin Impact he leído por ahí sí es verdad se supone que se ha ido Tito Phil que se va de Asia fue a Japón a pedir cositas y de ahí le han venido los Yakuza o sea buen trabajo pues ahora he ido a China a buscar un Genshin Impact correcto entonces Sony necesita algún juego que le dure en el tiempo y le dé muchísimo dinero coño si tenía así que va a sacar varios el Distraction All Stars era un juego me gusta mucho porque pero que le funcione digo Franz Angon te ha llamado Nostrapazos que me gusta mucho soy Nostrapazos o Pazodamus eso ya como lo quiera ver entonces Sony necesita tener varios juegos como servicio como para no tener los juegos de animacestas ¿sabes? y los quiere para tener varias historietas y el juego de Naughty Dog además hecho por Naughty Dog o sea que sea si la monetización está bien hecha y toda la historia está bien pensada te puede salir un juego a raro ¿sabes? entonces pero nos da la sensación de que está forzando aquí mucho la máquina Sony de que sí 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 es que como cuando en lugar de acercar resetea la cámara ya en lugar de acercar resetea la cámara cuando se pero no está forzando un poco aquí la máquina en convertir ese juego en un juego como servicio sí pero porque estamos en la época de eso o sea igual ya era igual ya era ya se ya se pensó de entrada así o sea ahora hacer un multijugador normalmente se tira al servicio creo que no por eso dice lo de que se nos ha convertido en un proyecto tan enorme que ha crecido hasta muy independiente sí pero eso ya lo dijeron en su día pero en primera instancia no era independiente pero sí pero ya dijeron en su día que se les había ido de las manos y que me iba a salir con el 2 por eso pero ya desde entonces igual se empezó a plantear la idea del de esto vieron que igual se podía hacer y ahí detrás está Bungie yo es que yo lo veo yo tengo claro que es un proyecto independiente para poder meterlo en PC porque así si le quitas la etiqueta de The Last of Us 2 lo metes ahí como un juego yo que sé el último de nosotros en español de España exacto y para adelante claro ya no hay una línea que siga porque si tú ves un The Last of Us 2 multiplayer dices coño y el 1 pero si tú no es una cosa independiente si lo haces por separado y lo tienes en varias plataformas etcétera yo lo veo ahora que esté bien hecho y tal porque a mí por ejemplo el multi The Last of Us no jugué nunca no me llamó nada la atención yo jugué un par de veces a ver Nacho Moll dice que se lo pasó de puta madre pero es que él es un él es una putilla del de la sofá se lo traga todo estaba bien pero para largo plazo yo tampoco lo veía tenía la gracia de las mecánicas desde la sofá en multiplayer pero yo yo no le terminaba de verlo pero bueno también tuvo el Uncharted 3 era el que tuvo multi sí yo jugué y el 2 no me acuerdo el 2 creo que no creo que era el 3 el 3 seguro pero era divertido llegabas ahí por detrás pegabas hostia era chachi pero no era un juego que te fueras a quedar ahí a vivir yo juego unas cuantas veces y ya está pero un Last of Us multijugador que vayan metiendo eventos que vayan a poniendo facciones que yo que sé puede dar juego con esos graficazos que no son normales puedes hacerlo tipo PUBG puedes hacerlo tipo PUBG pero o sea no solo PvP sino PvP VE con bichos con instancias con historias por eso se les ha crecido tanto con un modo horda perfectamente de luchar contra clickers y otras cosas lo típico lo típico pero bueno hasta aquí la pregunta del día es ¿qué nick le buscaríais vosotros a Enrique porque dice que reseñas cortas y tal no sé qué ¿qué nick le buscaríais vosotros? ¿vale? pero en plan bien en plan que estamos dando ideas ¿vale? no me vengáis al de huello que sus conozco ¿vale? cosas que le puedan servir ¿eso va a ser un campo de mina? en la cara de comentarios Enricortas cookie joder yo me de reseñas cortas le llamaría el tuitero tranquilo sí no me gusta el conflicto por eso soy como como una hoja en una brisa me mezco y poco más pero eso es así es poeta es que me gusta mucho el caos y me he dado cuenta y y a veces estoy tranquilo y digo no no dice maestro maestro del trombón el otro día te vi jugar un vídeo y tal está guay ese juego aún no he jugado tío es súper divertido porque además al principio empieza con el control invertido entonces claro tú vas confiadísimo y cuando mueves el ratón para arriba va para abajo hace para abajo y tú ¿qué cojones es esto? entonces después lo cambié lo puse normal pero me había reconfigurado el cerebro y yo no sabía para dónde tirar y me volví loco entonces eso es como se juega se juega con el ratón con ratón y creo que con teclas también lo puedes configurar es subir y bajar tienes que pulsar para soltar o sea para soplar y cuando sueltas dejas de soplar entonces tienes que cuadrar el momento de entrada y el momento de salida de los los juegos de ritmo a mí me gustan mucho a mí me gustan muchas cosas hay muchas cosas tengo la Charter 4 tengo la Charter 4 no lo he probado todavía a mí igual tengo el Rabbids que me apetece muchísimo probarlo no lo he probado todavía ¿y eres el Bayonetta? que sale pasado mañana no, eso sí que no me lo dan a mí eso lo lleva Nintendo directamente eso no me llega yo tengo me mandaron el Uncharted y el Gotan pero claro yo estoy jugando a la Playtale en directo y fuera estoy jugando al Disco Elysium entonces me va para rato me queda hostia Disco Elysium me lo tengo que jugar lo tengo instalado y bueno ya sé que no voy a jugar nunca Disco Elysium ya está tengo los dos tengo los dos instalados y empezados el Disco Elysium y el God of War y el God of War le voy a dar los iconos y le doy al Losar no puedo evitarlo el God of War es viable tengo que hacer algo antes de que salga el 2 me haría ilusión jugarlo pero claro es que mira el Uncharted no sé qué no sé cuánto no tengo tiempo y me acabo de descargar el Mundo Disco del 91 o sea el uno el uno el uno el uno hostia lo abres en pantalla grande y se te meten los ojos para adentro sí los pixelagos pero como cabeza de enano espectacular bueno pero a mí siempre me gustó más que Simon the Sorcerer siempre me gustó más que Simon the Sorcerer es que no me lo pasé nunca y me apetece hacer directos de retro pues ya está me apetece coger cosas antiguitas y además este no está en ningún lado oye hay una versión Mundo Disco cuántos tiene mínimo dos Mundo Disco tiene tres contando el Discworld Noir hay uno que se parece mucho a lo que hicieron con Monkey Island 3 con Cartoon y tal ese sí que aunque haya pasado el tiempo ese yo ese no lo conozco el uno y el dos es pixelart antiguo LucasArts es Scum es Scum y el Noah era un 3D raro era un 3D seguro seguro que no había uno de ese estilo yo creo que de dibujos no había creo a lo mejor el Sama y el Noah es muy bueno el de Rankin nunca lo jugué bueno marchamos para un benéfico coño para un benéfico siempre tengo tiempo por cierto por cierto voy a decir una cosa que es mañana aprovecho para decirlo el otro día directo benéfico para luchar contra las crosses múltiples el otro día el supermercado mira de hecho ahí no mira no tengo ojo eh esto me gusta porque como está en un cruma saca cosas de la helada ostras no se no se vea no se vea no se vea pero eso parece un yogur parece es la ticita esta de yogur bueno ¿sabéis lo que había aquí dentro? que había arroz con leche con dulce de leche uh yo es de las cosas más buenas que he probado en mi vida no sé si lo conocíais vosotros yo es que el dulce de leche para mí es too much a mí se me secan las venas ¿cómo que es too much? el dulce de leche para mí es demasiado dulce el dulce de leche que sí que está buenísimo pero que es too much hostia el poste que yo descubrí me hizo muy feliz fue tocino decirlo con con flan de queso es que el flan de queso está poco reivindicado el flan de queso se mea en todos los flanes pero es rápido pero sin problema el mejor muy suave muy rico muy rico el otro flan está bien el de vainilla de huevo no no es que además casi rivaliza con mi postre favorito que es el el chupito de hierba y el carajillo baileys casi casi rivaliza con el con el postre por autonomacia a mí me ha pasado de decir que quieres de postre sácame el carajillo baileys a tomar por culo a tomar por culo y un farias y un farias y un farias y ha hecho un dominó y ojo y no le pide una copa a baileys porque ya me he bajado cuatro cervezas no creo que me viene en rato no hombre pero el chupito de lujo te baja el alcohol del cuerpo también es digestivo y te baja el alcohol el de hierbas es espectacular ojo porque el de hierbas de verdad es súper anisado yo digo el rata no sé cuánto no sé cómo se llama ese yo no sé qué tiene además ojo eh trago corto durante mucho rato a mí un chupito de hierbas me dura la de Dios yo no soy de claca eso no se bebe así eso es a chupitos tal y de repente te viene el hambre la digestión se acaba es como ya estás tráigame otra pizza ¿sabes? a mí me pasa con el con el la copa de frangélico yo si hay frangélico mira que en pocos sitios hay frangélico pero como haya frangélico bueno porque hay frangélicos y frangélicos ¿sí? pero el frangélico no conozco yo no conozco yo otras licores de avellanas que no sean frangélicos los hay no no pero que el frangélico que es el licor este ¿vale? o sea hay distintos y hay algunos que o sea por ejemplo que te puedes comprar en el mercadona está bueno está bueno el frangélico está bueno pero es que luego hay otros niveles de frangélico que es yo te digo yo que se nota ¿de la misma marca? no sé si es la misma marca pero lo digo porque hace poco hay una tienda en Barcelona que es un restaurante hay un restaurante es un súper italiano y tienen distintos frangélicos y un día le pregunté por el normal y me dice el normal no ¿os gusta el frangélico? digo sí llévate este y llego a mi casa y yo no lo probé no llegué a probarlo me tienes que mandar una foto Alba pasó una tarde de puta madre también te lo digo tendría que volver a buscarlo me tienes que mandar una foto de eso ¿y tú Enrique? a mí me sacas del licor de mora sin alcohol y me pierdo licor de mora sin alcohol eso es muy rico eso es de mora pues eso no lo llames licor pero es que además es muy porque el licor de mora y el de manzana y esto son como color fosforito y parece que te estás comiendo una pócima pero sabe a esa es la copa que te tomas tú en un sobremesa un chupito de licor de mora sin alcohol yo no bebo al cómica yo soy una persona no me bebes cerveza ni un quinto yo lo he dado todo a ser obeso pero el resto de áreas o sea lo que es la droga el alcohol el tabaco no lo toco ni un quinto tú qué curioso prefiero mirar de frente a una que verme rodeado entonces claro entonces tiene sentido tiene sentido a ver están preguntando por el cliffhanger de hace 6 años del pollo ese es el limón que dije yo así que tenemos que cortar ya tenemos que cortar ya exacto nos marchamos hasta aquí por hoy me han acompañado a Robita reseñas cortas buenas tardes Enrique buenas tardes Enrique de momento de momento seguro que me pongáis luego quien sabe quien sabe también pazos guión bajo 64 buenas tardes Víctor buenas tardes te va a saltar el vídeo detrás de los créditos estará al na de hecho lo puedo saber está exactamente a un minuto 59 58 57 segundos he calculado estamos estamos y ya ha sido Arroba Chimicael nos vemos mañana 17.00 aquí en twitch.tv barra y es por manía adiós hasta chao 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 chao